El supermercado Maná, donde se encontrará todas las ofertas y promociones para la canasta familiar. Para hoy hay muchísimas ofertas en frutas, verduras, todo en carne roja y carne blanca. Llévese una libra de pollo semi-croyo por sólo 2.900 pesos. Aprovecha estas y todas las ofertas que le piden el supermercado Maná. El supermercado Maná con las mejores ofertas, promociones y descuentos a esta hora de darle todo fresco. En charcutería, carne roja, carne blanca, todo en frutas y verduras. Todo fresco, sabroso, delicioso para que se lo lleve a su casa. Bienvenidos. Recuerden que hoy les tengo pollo semi-croyo por sólo 2.900 pesos la libra. Todo en frutas y verduras. La deliciosa guayaba por sólo 950 pesos la libra. Las mejores promociones, ofertas, todo está aquí en el supermercado Maná. Para que usted venga con su familia y realice sus compras con toda confianza. Les invito para que visite nuestra zona promocional. Todo a los mejores precios de la canasta familiar. ¡Bienvenidos!